Zoológico de Brookfield, cerca de Chicago, en Illinois, se han dado ya la bienvenida a un nuevo inquilino. Un inquilino muy especial, en sus instalaciones nació un equidna, un de pico corto, y aunque parece un erizo, no lo es. Me parece hermoso. Bueno, los equidnas son muy singulares, son una de las dos únicas especies de mamíferos, escuche bien, que pertenecen al orden de los monotrematas. O sea, mamíferos que ponen huevos, pero que amamantan a sus crías. Aún no tiene nombre y no se sabe su sexo. Tampoco se conoce la fecha exacta de su nacimiento, que ha sido registrado entre el 2 y el 5 de marzo pasados. Este bebé equidna permanecerá en una caja que simula su hábitat natural durante unos meses más, mientras va a ser alimentado por su madre, que se llama Waddles, y que tiene 47 años de edad. 47 años. Bueno, una equidna hembra incuba un solo huevo suave durante un periodo corto de 10 días, hasta que al cabo de unos meses, cuando ya han comenzado a endurecerse sus púas, bueno, el huevo, pues, eclosionará. Actualmente solo... ¿Sí? O sea, que se parte. Se parte, se parte. Actualmente solo hay 29 equidnas de hocico corto en 10 zoológicos estadounidenses. Entonces, son nativos de Australia y del centro sur de Nueva Guinea. Los equidnas no tienen dientes, sino una lengua pegajosa de 6 pulgadas de largo para recolectar su comida, que incluye hormigas, termitas y larvas de insectos. O sea, es una variedad como de oso hormiguero mezclado con, no sé, con... Un erizo. Un erizo, ¿no? Bueno, según la Unión Internacional para la Conservación, exacto, de la naturaleza y los recursos naturales, no existen amenazas importantes para la equidna de hocico corto en la naturaleza, aunque está amenazado por la caza excesiva, como ocurre en zonas de Nueva Guinea. Pero mono, pero un perezoso. Impresionante. Impresionante. Volvemos.